Querida Rosita, muy buenos días y muchas felicidades, espero que pases un día fantástico con tu madre, con tus hermanos, con tu hermana quiero decir, con tus sobrinos, tíos, bueno todos los que se quieran apuntar a tu fiesta, amigos, etc, etc. Felicidades también porque sé que estás cantando mucho, triunfando, siguiendo la saga de la familia, en otro estilo evidentemente, pero tan benitorio como el que empezó tu queridísimo e inolvidable abuelo. Bueno, yo quiero dedicarte una canción muy bonita que él también cantó, no muchas veces la verdad, pero la tiene grabada, que es Por eso te quiero de Lecuana, para ti. Te quiero por tu cara de rosa, te quiero por tus ojos divinos. Te quiero porque sé que lloraste en mis días de ausencia, de triste soledad. Te quiero porque sé que me adoras. Te quiero porque te quiero porque te querrías a morir. Te quiero porque te querrías a morir. Te quiero porque te quiero porque te quiero porque te querrías a morir. Te quiero porque eres mi alegría, te quiero porque sé que me adoras. Te quiero, te querrás para morir. Un besillo muy grande y disfruta tu día.